Gracias, también me siento contento porque además de ustedes me hicieron el favor, gracias que Dios les bendiga por terminar el respetamiento de un corazón que ustedes me hicieron ese favor, gracias, siempre agradezco y que Dios les bendiga a ustedes. Gracias, también me siento contento porque además de ustedes me hicieron el favor, gracias. Gracias, les bendiga por terminar el respetamiento de un corazón que ustedes me hicieron ese favor, gracias, siempre agradezco y que Dios les bendiga a ustedes, no puedo pagarle a ustedes, Dios es el que los bendiga a ustedes por lo que ustedes han hecho y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien mamita, fíjense muchachos, lo que compramos fueron 3 libras de alambre de amarre, 5 libras de clavos y 30 láminas que dan un total de 3.316, aquí pueden ver ustedes, 3.316. Y la verdad es que compramos también 2 martillos de cabo de madera porque siempre tenemos que andar prestando martillos y ya no queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Una tenaza de armador dice ahí, es una tenaza para cortar alambre y un alicate que también nos sirve mucho. Entonces, da un total de 3.500, ¿cuánto era? 3.336. Bueno, ahí pueden ver ustedes las dos cantidades ya. 3.316 más 217. Así es, todo a nombre de Carmen. Bueno, se le compraron sus 30 láminitas, doña Carmencita. Esperamos que con esto ocupe esas láminas, la mayoría de las láminas que no les sirven, ¿verdad? Sí. Y poder ir a ponérselas, ¿verdad? Sí, claro. Así que vamos a ir opiando porque las láminas bien que salen para forrar y cerrar arriba mi cocinito. Porque yo también estoy golpeando lo que sale ahí para poner arriba y cerrar la orilla. Es muy ruedosa. Bueno, doña Carmencita, usted nos comentó que se sentía mal, que les duele mucho la cabeza y que quedaría tal vez unas vitaminas. Sí. Entonces, la verdad es que nosotros, bueno, decí cuánto juntamos y quiénes son los, cuánto dieron cada persona. Los que colaboraron son David Ordoñez con 407, Rubén Martínez con 150, Miguel Ríos con 380, Juan Ordoñez con 762. Corima París con 1700, Floridalma Velázquez con 500 y Jorge Francisco con 250. ¿Para hacer un total de? 4,149. 4,149. Entonces, eso quiere decir que tenemos ahí aproximadamente 600 quetzales. De lo cual le vamos a comprar unas vitaminas a doña Carmencita. Yo voy a decir lo que me está afectando, Juan, no sé por qué me agarra aquí un dolor, me viene como de un melodito. Me viene aquí. Yo empiezo a pedirle adiós como apuntos de dejar. Aquí es el primero. Y enseguida se me agarra un dolor de cabeza. Y enseguida que hay momentos que yo no siento dónde estoy, yo llegué, hice una vez, llegué y no me doy cuenta dónde estoy. Me dice la gente que ya llegamos aquí, volvamos para la casa, va y dice acá, acá te ya reeleccioné. No sé si me está listo, no dice, a veces de día o aquí no sé, pero sí yo pienso que sí porque una es que la cabeza me duele mucho, me duele mucho. Y así le salgo, me arco, me duele. Yo por eso digo yo pues a veces de día o para suplicar en la farmácia que me van a dar una vitamina así especial para que me ayude. Eso es lo que yo le hice. Entonces vamos a ir a ver eso, doña Carmencita. Bueno, lo importante, doña Carmencita, es que ya le compremos sus 30 láminas ahorita y ahorita vamos a ir a ver a la farmacia cómo se recupera, ¿verdad? Y le quiero comentar que nosotros la compramos hoy y se las van a ir a dejar mañana. Ellos, los de aquí dijeron que mañana se las van a dejar, ¿las láminas? Sí, las vitaminas y ahorita mismo se las van a dejar. Mañana se las van a dejar y posiblemente el sábado nosotros lleguemos a ponerlas. Ajá, y si usted tiene alguien ahí que nos pueda ayudar, se lo agradeceríamos, ¿verdad? Sí, mire, mire yo para que les voy a suplicar de una vez, porque no van a ir. Pero tengo que preguntar a la dueña del terreno si ella está de acuerdo, así que voy a seguir viviendo con él, está bien. Ahora, si ella tal vez dice que no, porque según ella me contó que ya compartió el evento de su sitio. Entonces hay que preguntarme, ahora si ella dice que no, entonces yo tendría que buscar otro lado donde voy a vivir para componer de una vela casita. Sí, no, no les voy a mentir. Yo tendría que hablar con él, que si usted me va a seguir dando posada aquí, lo voy a decir, si me dice, entonces no, me voy a componer allí mismo. Ahora, si ella dice que ella no se puede usar otro, que ya compartiste a ver a mis hijos, dice, entonces yo tendría que usar otro donde me da posada para contribuir, ¿no? Para no, para no engañarles a ustedes, bueno, entonces así, pero sí es lo que voy a hacer. Ah, bueno, pero de todos modos nosotros llevamos el sábado. Sí, está bien, está bien. Y usted hable con la dueña, ¿verdad? A ver qué dice. Sí, hoy voy a hablar con él, a ver qué dice él. Sí, 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 estoy viviendo allí, todavía mismo allí. Aún sí, yo dice que no, tendría que ser otro lado, pues. Sí, porque ella ahí, es verdad, que yo soy tranquila. Acá. No, no tengo, tengo, este, 22 años. ¿Y para dónde se va a ir si ya no la quieren ahí, doña Carmencita? Está apostando con él, ¿ah? ¿Y si ya no la quieren ahí, para dónde se va a ir? Allí mismo en la aldea, que sea, pues, que a ver qué en otro me va a ir, ¿por qué es allí? Hay, hay los que tienen el terreno, ¿qué? ¿Verdad? Ajá, dan, entonces, eso le voy a decir. Qué bonito, ¿verdad? Que se ayuden unos a otros. Sí, él le voy a decir yo, porque... Tienen que cuidar el terreno. Porque no voy a decir yo que sí misma allí, que tú eres mí, sí, mando, pero como no es mí, entonces yo estoy pasando, pero yo ya tengo 22 años de vivir con ellos, imagínate, 22. Y de primer no viví allí, viví allá, pero como ella repartió el terreno, esta una hija, que se llama Tumara, le repartió con la hija, dice, que es bien, a ella, que se asustó, porque yo voy a construir aquí, y voy a pasar una vez. Dijo la hija, ella me dijo, miren, va a dejar a su padre aquí, pero yo no le voy a decir a usted que, ay, estoy una vez de aquí, porque me va a dar, porque usted está solita, no hay que es por usted, me hará. Entonces yo le voy a dar otro pedazo allá, oír la toma, y ahí va a hacerse así, y mi hija aquí conmigo va a vivir, entonces me pasé ahí, oír la toma, entonces él dijo, más adentro, y yo, más adentro, ella me dijo, no, yo no le voy a decir, que vaya, una vez, por saber dónde va a ir usted, a mí me alaje, me alaje, y como yo, en verdad, pues yo me aportaba bien con ella, todo, todo ella, pues mira. Entonces ahorita, ve, tengo 22 años de estar viviendo. Bueno, entonces vamos a ir a comprarle el medicamento, doña Carmencita. Entra, doña Carmencita. Bueno, dígale sus síntomas, mamá. Explícale a ella sus síntomas. Quieres hay un menú y no sé quién es lo que me está, y me agarran, y me toca subir, o sea, no es todo como que voy a tomar un reloj, y no, pero, y yo no, y aquí 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 no, es mierda. Y después me agarra un reloj, está listo. Viene conmigo porque, ah, tiene que traer a mis compañeros, y está listo. Tiene miedo de que le pongan un color distaminado. Por eso no se preocupe que estamos nosotros. El suelo rapidito. Pero yo tengo miedo porque así pasó con mi primo. Él se vino a poner el suelo y que se dice que se desmayó. Y no sé qué es la mamá. Con época estaba la mamá. Se desmayó por la aguja. ¿Qué pasa mamita? Yo soy enfermera. Tengo 23 años de experiencia. Lo que pasa es que tal vez van a lugares donde no tienen conocimiento de lo que están haciendo. A los pacientes diabéticos no se les puede poner cualquier tipo de suelo, por decirle algo. Y cuando se pasa un suelo vitaminado, el suelo se tiene que pasar lento. Porque si el suelo se lo pasan rápido, entonces el paciente puede presentar alguna reacción al medicamento. Porque se lo pasan rápido. Entonces el suelo tiene que pasar lento, para 3 horas. Pero es que es mejor, mire. Si usted se va a tomar sus pastillas, tal vez no le va a hacer la misma función. Es mejor que se lo inyecten porque ahí ya es más rápido el efecto. En cambio, si usted se está tomando por pastillas, el efecto es más lento. Entonces, nosotros aquí nos vamos a quedar, si usted quiere. Aquí nos quedamos hasta que usted salga. Ponga ese suelo. Así se repone más rápido. Ajá, así anda bien animada usted ahí. Porque si no, va a costar que se reponga y se va a estar quejando del dolor de cabeza o de todo lo que usted tiene. Ajá, y cuando nos mire ahí a ponerle las láminas, le va a dar más dolor de cabeza, imagínese. Esa es bien que la verdad pues, yo siento que me siento muy débil. ¿Ya lo vio? ¿Cuál es ahí? ¿A usted inyección? ¿Está inyectado? ¿Está inyectado? ¿Mira? ¿Inyectado? ¿Qué precio tienen esas? 105. ¿105? ¿Quiere inyectado usted? Sí, eso sí que... ¿Esas también son buenos va usted? Bueno, entonces... ¿Pero quién la va a estar inyectando? ¿Cuántas son? Son 5 inyecciones. Ya la veo. Hay una, hay un inyecto. Hay quien inyecta. ¿Pero cada inyección vale 105? No, la caja. ¿La caja? Sí, 3. Ah bueno. Dos quetzal, cuesta, la cuesta ya. Dos quetzal. ¿Va entonces si se le compra la cajita? Ahí va a ir solo la cuesta. Sí. Dos quetzal con la muchacha. Ah bueno. Entonces... ¿Entonces me hace el favor de...? Me hace el favor así. Vitamina pues que ustedes... Ah, tienen miel. Pero ahora el suel no me aleen porque yo no... No es fuera de ahí, amigo, después de acá están. No, ¿se acuerdan? Claro. Si no, va a entrar a Yuri con usted para agarrarle las manos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno ahí también está nuestro amigo ahí que se viene a curar el pie. Guardemos los guantes. Ahí está vos. Le regalaron ahí sus cositas, ¿verdad? Ande. Le regalaron ahí sus gasas para limpiar, ¿verdad? Ah, qué bueno. La crema. Ya, qué bueno. Y gracias a la enfermera ahí que ella hizo la caridad, ¿verdad? Vamos a apagar las vitaminas que son 105. ¿Y se va a animar a poner la primera o no? ¿A qué? Ajá. Sí. Ah, sí, estoy de acuerdo. Le regalaron la mano. Ajá. No va a llorar, ¿verdad? No, no. 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 Bueno, entonces hemos llegado a la parte final de este video. Exacto. Eh, para los que nos están viendo por primera vez sean bienvenidos. Siéntanse cómodos. Somos la familia de Dun Chapin. Recuerden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que les caiga la notificación. Recuerden que el número del grupo es 4189-2691. Y se pueden también comunicar en la página de Facebook y en Instagram que aparecen como Guchapin que también ahí hacemos publicaciones. Vayan y denle like. Adiós, chao.